Es necesario desarrollar ecosistemas de inteligencia, los datos de más contenido, de más presupuesto. Claramente hay que imponer facciones económicas, claramente hay que utilizar todos los mecanismos a nuestra clase. Y sí, todos los mecanismos, incluida intervención militar. Hay que utilizar todos los instrumentos que tengamos, tanto dentro como fuera. Y hay uno, por cierto, que nadie me ha mencionado, y que es muy importante. Y en esto sí podría dar la razón a la izquierda, como dice que Estados Unidos tiene una responsabilidad. Y es después de una guerra, pues una reconstrucción. Parte del problema que hemos tenido, o parte de los orígenes del problema que hemos tenido en las últimas décadas, procede de no haber invertido un solo dólar, un solo euro, ni ellos ni nosotros, digo, las americanas y los europeos, en la reconstrucción de Afganistán, después de la guerra que tuvieron con la Unión Soviética. Pero esas otras cosas. Así que sí creo en todas las medidas más valientes, incluidas la reconstrucción. Y todas las medidas que me deben tener un militar, ojalá fuera todo por consenso. Mi compañero de Ciudadanos antes ha dicho todo por consenso. Ojalá fuera posible, pero lamentablemente, no siempre todo puede ser por consenso. Aquí estamos viendo que hay disparidades de muchas cosas, y no es fácil encontrar consenso sobre muchas veces. Hay gente que parece que es que hay otros a los que la guerra les gusta. No puedo con nadie que disfrute con la guerra, no puedo con nadie que sea parqueario de la guerra. Sí, cuando hablamos de no a la guerra, estamos poniendo el cuello donde antes han cortado la cabeza a otros. A nadie le ha gustado la guerra. El problema es que la guerra te la han declarado. Y si uno sigue con el no a la guerra, pues ellos, los que te han declarado, se mueren de risa. Les parece muy gracioso que mientras los estén atacando, nosotros mismos estemos con el no a la guerra. Cuando la guerra ya está empezada. Otra cosa es que lo queramos reconocer. Esto es como si en el colegio, desde pequeño, a ti y a tus amigos, os pegaba un batón de colegio, y cada vez que le pegaba a uno, el día decía, bueno, yo no quiero más pelear, oh, y te vuelve a dar. No quiero más pelear, oh, y te vuelve a dar. Oye, llega un momento, en que o bien te organizas con tus amigos, o bien te hagas un paso frente y te defines, porque si no, te van a salir a los japoneses toda la guerra. Y en esta guerra, no hay células sueltas, no hay dos o tres locos, no hay un problema de tres o cuatro personas que no tienen a ver. Aquí está organizado por un Estado. El Estado es un Estado. El Califato es un Estado, por cierto, el Califato tiene entre sus prevenciones claramente definidas la recuperación de Alházaros, es decir, de España. No estamos hablando de una guerra remota o de una no sé qué, no nos atañe, nos atañe incluso. Y por último, en cuanto a la pobreza, mire, pobreza hay en muchas partes del mundo. Hay pobreza en Hispanoamérica, hay pobreza en partes de África, donde hay terrorismo, hay pobreza en Asia, hay pobreza incluso en España, pero la pobreza no es la causa del terrorismo. La pobreza no causa terrorismo, sino hay también un fanatismo de medio y por último. Como ejemplo, desde lo que he dicho, recordaros que los terroristas del 11S, me data por un ejemplo, que fue el que diseñó y ejecutó el choque de los aviones contra las tres gemelas, era un niño bíjolo, era un niño bien, con bastante dinero, licenciado, el padre catedrático de la Universidad del Caio, y no tenía el más mínimo síntoma de pobreza. Todo al contrario, tuvo a ser autor de lo que hizo e hizo lo que hizo porque quiso. Cerramos entonces este primer... Muchas gracias, a mí me voy a decir que en citar a Julio Rodríguez como un ejemplo de pacifista y de comportamiento pacífico, cuando es de Colombia, de Lidia, me parece que no es la más apropiada. Y máxime, cuando ha sido lo que hablaba esta semana de que hay bombas izquierdas y bombas derechas, que es un concepto nuevo en la historia de la ideología militar. Nunca había ido a hablar de eso. Y respecto a si la pobreza o no la pobreza es la causa, has mencionado Siria. ¿De qué Siria es un país pobre? En el contexto medio ambiente yo creo que se es conocido. El país es mucho más pobre, donde no se produce esa pobreza. Y en África, también hay países mucho más pobres, en el caso de Somalia, que es un país de pobreza extrema, en el caso de Seguridad, donde hay otro tipo de reacción violenta, pero no de este estilo. Hay piratería, hay asaltos, pero no estamos hablando de atentados periodistas contra Occidente. Porque aquí, insisto, en que se está denunciando una guerra cultural. No es una guerra de pobreza, de pobres contra ricos que trabajamos con las regiones. Pero es una amenaza a nuestras libertades, a la medida posibilidad de estar en los sentados del proyecto y discutiendo que están a la rueda o no. Eso es lo que se está jugando. Y es una amenaza que viene de países financiados por países ricos. Como puede ser el caso de la Bestaquita, que no es un país pobre. Algunos de los periodistas recitados vienen a Cito, otros se vienen a la Bestaquita. Y muchos de ellos, o varios de ellos, no se han precisado. Incluso algunos de los europeos tienen, hay algunos que vienen de situaciones más delicadas, pero de los que ven en las regiones y absolutamente integración en la clase de contacto. No es un problema de riqueza pobreza y sí es un problema de dramatismo y de ascripción de las ideas contrarias a la realidad. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Pasamos a Iván. Sí, muchas gracias. Debo confesar que la formación del señor Romero y del PSOE me ha sorprendido. Esto de que la guerra no es legal es una notología que claramente podría haber hecho cualquier miembro del actual gobierno del PP, todos ellos de abogados del Estado, que son capaces de poner interventos legales a cualquier cosa que de hecho está sucediendo. Claro que la guerra es ilegal, el problema es que está sucediendo. Por lo tanto, no nos podemos defender con tecnicismos públicos. Yo sí que he dado unas afirmaciones muy rápidas sobre la inmigración para nuestra reflexión. Primero, el planeta Tierra está habitado por unos 7.000 millones de personas. Dentro de ese planeta, Occidente, sin duda, es el mayor falo de libertad, de progreso, de democracia y no es, no por casualidad, sino precisamente por los valores que hemos tenido defendiendo durante siglos. Por los valores que vuestros tatarabuelos aquí y en otros lugares han venido defendiendo durante siglos. Dentro de Occidente, España es un país especialmente privilegiado. De eso no cabe ninguna duda. En parte, los factores que nos vienen dados, como puede ser nuestro clima, en el que nos tienen que ver, y en parte, también, los factores con los que sí hemos luchado, como digo, durante siglos, defendiendo un modo de vida opuesto al de algunos que hoy nos están atacando. Como digo, opuesto, quiere decir literalmente, radicalmente, opuesto. Vuelvo a la dicotomía, libertad, versus opresión, o sometimiento. Por eso España es un foco atractivo para muchas millones de personas que quieren venir aquí. Y yo lo comprendo. Si yo fuera uno de ellos, también querría venir a España. Millones de personas que les gustaría venir como es lógico. Pero, si en España entran mil, cien mil, o diez millones de inmigrantes, no puede ser una cuestión solo en manos de aquellos inmigrantes que desean llegar. Eso será una cuestión, digo el número, una cuestión que deberíamos decidir los españoles, a través de nuestros propios mecanismos. España puede acoger un número de inmigrantes, no cabe duda. De hecho, nos ha acogido a cinco millones de inmigrantes desde los últimos 15 años, hasta ahora, que ha resultado bastante aceptable. El problema, quizá hubiéramos aceptado 50 millones de habitantes, porque eso hubiera sido más complicado. Entre cinco y cincuenta habrá un número que nos podamos permitir, pero que tenemos que definir nosotros, y no tendrá que definir solamente los que quieren. Y hay igual que definimos el número, creo que estamos perfectamente legitimados para definir el tipo de inmigrantes que queremos que venga. Y en esto, no pensemos que todos los inmigrantes son iguales. Hay inmigrantes que se adaptan perfectamente a nuestra sociedad civil, a nuestro estado de elección, a nuestras leyes, y hay inmigrantes que simplemente no se adaptan al estado de derecho, a la sociedad civil, a un modo de vida europeo. Y si no, mirad lo que pasa en sitios como Mola, esos barrios que hay hoy en Bruselas, en los sitios de Holanda, que son el absoluto fracaso. Es una demostración de que el multiculturalismo es un desastre. Un desastre. Me alegro que habéis dicho que estáis al fondo, seguramente vuestros alumnos han luchado para que veáis para que veáis. si no hubieran luchado ordena el público para que no hagan el desastre. Y por último, simplemente, simplemente, órganos, y silencio. Esto es un punto de intervención y componente. Silencio. Y recordar que Vox, que por cierto, no es el único partido que ha ido a ver físicamente el frente de batalla. Santiago Abascal estuvo físicamente el año pasado en Irak, viendo las personas marcas, viendo el presidente islámico, viendo lo que ahí sucedía del Jiménez. Y somos también el único partido que ha traído familias inmigrantes mucho antes de que la trajeran ninguna institución pública ni privada. Somos los primeros que han traído familias inmigrantes, en este caso inmigrantes cristianos de Siria, que por cierto, antes decíais que los musulmanes eran las primeras víctimas, no. Las primeras víctimas son los cristianos y después los musulmanes a los que se les ejecuta toda la constasía. Esas son las víctimas del país. Muchas gracias, Iván. Pasamos entonces... Bueno, pues muchas gracias en respuesta a la señora Roménica, el PSOE, decirle que lo que él llama épica lo llamo supervivencia. Estamos en una guerra y esto se puede llevar así o no, pero lo que está en juego es nuestra propia supervivencia. No se trata de hacer retratos o cómics de viejos cristianos responsables de tratando a los musulmanes, pero la realidad es que hoy nuestra propia supervivencia, la seguridad de nuestra nación, de nuestros candidatos, está en juego. Y decir que todos los musulmanes son terroristas o que les damos un perito, obviamente sería una enorme identificación. Como les sería también decir que no hay ninguna relación entre Islam y terrorismo. Y si miramos poco para atrás y miramos lo que pasa en los últimos 15 años, que es donde más intensidad ha habido ataques terroristas en todo el mundo, pues nos encontramos con una casualidad llamativa y es que los atacantes del 11S eran musulmanes. Los atacantes por los que se inmobraron el 11M eran musulmanes. Los atacantes de Londres que pusieron la ronda de nudes eran musulmanes. Los atacantes de Xavier Eto'o eran musulmanes. Los atacantes del país de la semana pasada eran musulmanes. Los atacantes de la histórica de Bali de hace dos años eran musulmanes. Los atacantes del hotel en Bombay donde coge el recierto a Esperanza y Iber eran musulmanes. Los que asaltaban el diablo en Moscú hace unos pocos años eran musulmanes. Los de la Bartó de Boston donde murieron muchos americanos eran musulmanes. En el caso también los ataques a las abajadas americanas y a los soldados en Líbano, en Siria, en miles de países, en el Joe's Home, eran musulmanes. Se puede ser hacia atrás todo en el día porque puede ser a sus peadas de Múnich con los atacantes de musulmanes, puede ser aquí en el auro, cosas que se me dio cuando está gente todavía en Israel y es mucha casualidad que sean musulmanes. Como es mucha casualidad que también las perpetuas terroristas más conocidas podemos citar desde luego a Lisis, podemos citar a Borja Alam, a Ketorla, a Al-Qaeda, a Hamas, a los Talibán, a Ignoria, a Mosayef, a la Liberación Palestina. Bueno, la gran mayoría de las que estamos citando pues son musulmanes. Es casualidad que yo creo que no es importante. Bueno, lo mismo, ni se puede significar diciendo que todo el Islam es malo y que todos los musulmanes son terroristas, ni se puede significar diciendo que no existe correlación entre la IJAT que por cierto no es otra cosa que la Guerra Santa uno de los procesos es el Islam y el terrorismo es el Fausto. Muchas gracias.